Vamos a continuar con la tercera participante. Ella es Paulina. ¿Cómo estás? Muy bien, Vané. Primero, ¿este también lo creaste? Así es. Ah, muy bien. Cuéntame en qué te inspiraste. Eh, bueno, lo que quise hacer es para mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué? Te quito mi pregunta. ¡Ah! Lo único que tengo que hacer en este reality es preguntar a dónde van con ese look. Es que dije, bueno, ¿qué me puedo poner? ¿Qué puedo hacer para mi fiesta de cumpleaños? Ya sabemos a dónde va. Sí. Ok, continúa, Paulina. Así es. Entonces, me lo imaginé para una terraza, rentarla y para salir con mis amigos en la noche. Muy bien. ¿Una terracita a qué hora? Como a las seis, siete. Sí, seis, siete. O sea, tarde a la noche. Así es. Muy bien, tiza de cumpleaños, lo creaste. Muy bien. Sí, colores diferentes, el peinado diferente, maquillaje diferente. Y pues ya, los demás son toques más míos. Te invito a pasar con los jueces a ver qué opinan. Pau. Shanique. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, nerviosa, pero bien. ¿Por qué nerviosa? Pues porque ahorita otra vez se va otra persona, entonces, quién sabe quién sea. ¿Sientes que diste lo mejor de ti? Sí. El que tú creas, el que tú creas tu propia ropa, te da un plus. O sea, es algo que yo creo que es una virtud, porque aparte lo haces y lo haces bien. Entonces, si te quitaras todos esos voces en la cabeza, negativas, que te pasan por la mente y realmente te limpias y explotas y sacas lo mejor de ti, creo que puedes hacer algo grandioso. Gracias. Hola, Pau. Hola, Edith. ¿Cómo te sientes, aparte de nerviosa? Pues bien, la verdad, me siento muy contenta de haber entrado aquí. Me siento muy feliz. Para mí esto fue una nueva oportunidad. Entonces, estoy contenta. O sea, me siento muy bien porque logré esto. Yo he tenido pánico escénico. Nunca pensé hacer esto. Y el hecho de enfrentarme aquí, en frente de todos ustedes, escuchar críticas, conocer gente, y pensar que nunca podría haber llegado hasta aquí, para mí ha sido el logro más grande que he tenido. Entonces, por eso me siento muy feliz y por lo mismo agradecida. Paulina. Hola. Este vestido es quizás de esos vestidos que logran encapsular la fórmula casi perfecta, por no decir perfecta, para casi cualquier tipo de cuerpo. Porque tiene cuello B, tiene plumilla, que la plumilla se llama cuando las líneas se unen en un corte, y tiene la falda sesgo, que es cuando las faldas tienen vuelo. Entonces, este tipo de vestido le queda muy bien a casi todos los tipos de cuerpo. Entonces, este es un muy buen vestido, es una buena fórmula, y te ves muy bien, y te ves muy sexy y todo. Pero, te veo con una fórmula como muy lógica. ¿Me explico? Y, pues, bueno, y este vestido me parece que podría ser un gran producto de venta, si te piensas dedicar a la moda. Eso te lo digo de corazón y con unos añitos de experiencia. Super. Te ves muy bien. Muchas gracias. Muy bien, es momento de darle la calificación a Paulina. Ahora. Gracias. Paulina, muchas gracias por compartir, obviamente, esto que te pasa adentro. No es fácil, obviamente, estar aquí con gente que no conoces, recibiendo críticas, pero, pues, mira, yo creo que ya con esto ha salido ganadora. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Felicidades. Gracias.